La familia de Edwin ha recibido con tranquilidad esta noticia del recurso porque era algo que esperábamos y que sabíamos que iba a ocurrir. Sin embargo, confiamos en que el fallo se va a mantener igual tras el recurso de la operación que han interpuesto de contrario. Por lo tanto, estamos tranquilos, confiados en la Administración de Justicia tailandesa y agradecidos con la resolución inicial que dictó el juez. Señoras y señores, es la historia interminable, la del caso Daniel Sancho. Estábamos escuchando a Jorge Ospina, el exabogado de la familia de Edwin Arrieta, como hemos dicho en tantas ocasiones, probablemente la víctima más denostada de la historia reciente de la crónica negra. Bien, hay recurso de apelación, pero además, por si no fuera suficiente hoy en la huella del crimen, nos vamos a ocupar de este asunto que comenzó siendo esa celebérrima serpiente de verano, en el largot periodístico para convertirse en un caso de referencia para la criminología. Bien, pues de manera simultánea al recurso de la familia de Daniel Sancho sobre esta cadena perpetua de la que cumplimos todo tipo de información con ustedes. Además, acaban de filtrarse las declaraciones y algunos papeles secretos. Por ejemplo, parece ser que Edwin Arrieta se defendió antes de morir. Este es uno de los asuntos que hoy traemos en cartera en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Arrancábamos con las frases, con las palabras, con las declaraciones de Juan José Ospina, que es el abogado de la familia de Edwin Arrieta. Le posto yo un Jorge como una catedral. ¿Cómo estás, Pepe Bonet? Muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar contigo, con los presentes y con aquellos que nos dan su confianza viendo este programa, que cada día, por cierto, son más, y a los que agradecemos de verdad. Sin ninguna duda nos sumamos a ese sincerísimo agradecimiento. Decía que todo empezó como una serpiente de verano y Javier de la UZ ha pasado año y medio. Bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Un placer, como siempre, estar aquí en esta casa. Sí, lo que pasa que, bueno, como suele suceder con estos casos mediáticos, ¿no? Un crimen truculento y una persona conocida, ¿no? Al final este tipo de casos se convierten en mediáticos por el gran interés que despiertan en la opinión pública. Probablemente se esperaba, bueno, Juan Jospina nos lo comentaba, ¿no? En el fondo lo esperaban. Sin embargo, yo he oído algunos abogados, como por ejemplo Teresa Buellas, que decía que no recomendaba apelar. Bueno, a ver, todo va en función un poco también del criterio de cada jurista, ¿no? Es verdad que aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es que Daniel Sánchez está condenado a cadena perpetua. Era esperable, desde mi punto de vista, que se recurrese a esa sentencia para intentar rebajar, de alguna manera, esa pena, ¿no?, tan gravosa, ¿no?, para un delito, evidentemente, tan grave, ¿no?, como el que nos ocupa, ¿no? Pues sí, buenas noches a todos. Miguel Romero, buenas noches. Buenas noches a todos, a los presentes igualmente, un placer y un saludo a nuestra audiencia. Sí, es un caso variopíntolo del chaval este. Todo pinta que esto va a seguir para adelante y vamos a ver cómo sale el tema y tal, pero pinta que es tema económico todo y a ver hasta dónde se prolonga. Bueno, pero no parece que tenga mucho sentido porque, sí, por una parte, el propio Jorge Ospina hablaba de que estaban satisfechos, ¿no?, con la resolución, la cadena perpetua. Otra cosa muy distinta es la cuantía económica. Lo digo por el comentario de Miguel Romero, una cuantía económica de la cual hoy no nos vamos a ocupar, pero que, desde luego, era absolutamente irrisoria. La familia de Daniel Sancho pretende rebajar 100.000 euros. Sí, era como 100.000 euros, una cosa así. Es verdad, yo creo que lo comentamos en otra edición aquí de La huella del crimen, ¿no?, que precisamente nos llamaba la atención un poco pensando en términos españoles, por decir de una manera. Es decir, 100.000 euros en Tailandia es una cantidad muy considerable. 100.000 euros en España por un caso como este nos puede parecer una cantidad irrisoria, ¿no?, en comparación, pero tenemos que tener en cuenta que, efectivamente, estamos hablando de la justicia tailandesa y que esas penas, esas responsabilidades civiles que se llevan de un caso como este, pues se hacen con arreglo al poder adquisitivo y al nivel de vida que hay en Tailandia. Pero, además, vamos a compartir con todos ustedes algunos datos de la filtración de la declaración de Daniel Sancho que, de manera simultánea, como les decía, coincide con la apelación de la familia. Pero este es solo uno de los asuntos que traemos hoy en cartera en la huella del crimen. Son hasta nueve casos más que les voy a resumir en tres que llaman poderosamente la atención absuelta a una mujer después de desvalijar a una anciana tras calificar el juez, ojo, la actuación policial de un verdadero desastre. La acusada se enfrentaba a dos años de cárcel por hurto con multireincidencia. Voy a subrayar multireincidencia nuevamente tras desvalijar la vivienda de una anciana en Gandía y dos amigas desaparecidas de igual manera en Mallorca. Por una parte, esos desaparecidos sí que es verdad que llama poderosamente la atención algunas casualidades de las cuales nos vamos a ocupar nosotros hoy en este programa, pero dice que en el fondo podrían no guardar ninguna relación. Miren, las muchachas se llaman Malén Ortiz y Agostina Rubini y estas dos amigas han desaparecido de igual forma en Mallorca. Les comentábamos ayer que no sabíamos qué está pasando con las desapariciones. Este programa lleva ya desde hace algún tiempo algunos casos sobre desapariciones enormemente misteriosas que lamentablemente no están teniendo un buen final y, ojo, mata a puñetazos a su jefe en Tarragona. Un conductor de autobús, 47 años, ha matado de un puñetazo al jefe de recursos humanos de la empresa para la que trabajaba en Tarragona. La víctima, fíjense, tras recibir el puñetazo, tuvo que ser inmediatamente ingresado en estado grave en el hospital. Lamentablemente, finalmente murió en la madrugada del pasado jueves. Tremendo. O sea, cuidado que ahora en una riña entre empleados y jefes pueden terminar en muerte. Sí, sobre todo en este caso yo creo que eso tendrá que determinar la justicia. Seguramente en el ánimo del agresor no estaba casi en la muerte de la víctima, pero claro, no mides las consecuencias. Le golpeas, esta persona se cae y se golpea y con consecuencias fatales. Retomamos el caso de nuestra portada, el caso de Daniel Sancho, que fue condenado, como todos ustedes saben, a cadena perpetua por el asesinato de Dwyna Rieta. El hijo de Rodolfo Sancho fue considerado culpable del descuartizamiento y ocultación del cadáver, así como del asesinato premeditado. Actualmente, Sancho se encuentra en la prisión de Suratani, aunque esta semana ha cambiado de módulo y ha salido del aislamiento ahora. Daniel forma parte de la comunidad de internos de este centro penitenciario. Algunos datos importantes que queremos analizar de esa filtración de la declaración de Daniel Sancho en Cochamuy es que, al parecer, Edwin Arrieta se defendió. Sí, así lo indican las forense, en el reconocimiento que se le practicó a Daniel Sancho se pueden apreciar una serie de heridas que pudieran ser compatibles con la defensa que ejerció Edwin Arrieta sobre esa agresión que pudo sufrir por parte de Daniel Sancho. Daniel Sancho presentaba mordiscos en ambos antebrazos, por ejemplo, presentaba algunas erosiones, arañazos, entonces sí que pudieran ser esas heridas compatibles con esa agresión. Sí es verdad que, por ejemplo, el subletrado Marcos García Montes ya había explicado anteriormente que quería invertir la situación y decir que es que había sido Daniel el que había sido agredido porque presentaba esos mordiscos, para que veamos cómo van las estrategias. Ahora seguiremos aportando, efectivamente, es muy interesante esta aportación de Javier de la UZ porque se ha diseccionado de alguna manera el espacio, el escenario del crimen donde tanto acusación como en este caso la familia de Daniel Sancho tienen la misma teoría, pero eso sí, con protagonistas distintos. Jesús Andújar, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José, ¿qué tal? Hola Jesús, encantados, como siempre, de recibirte en el programa Bromeábamos por lo que está dando de sí este caso. Estas filtraciones, ¿qué consideras que podríamos destacar y cuál es tu opinión sobre estos datos que apuntan a un sufrimiento de Duena Rieta, quien intentó defenderse de la violencia de Daniel Sancho? Vamos a ver, yo este caso lo he seguido, aparte de un poco los medios, porque tengo muy buena amistad con Juan Gospina, pues fui con él en la candidatura, quedamos segundos a decano en el Colegio de Abogados de Madrid, tengo mucha relación con él y le considero un gran profesional. Vamos a ver, yo hoy, por ejemplo, estaba hablando con un compañero que me ha pedido consejo. Bueno, hay que ponerse en cada hecho y en cada circunstancia. Y hoy, por ejemplo, un compañero me ha preguntado que qué opina de una sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que cómo es, si es blanda, si es dura. Yo creo que aquí, por la defensa de Sancho, se ha cometido un error que no es saber dónde se juega, ¿vale? Bueno, pienso yo, en mi humilde opinión, y considero que mucha gente más inteligente que yo suelta por el mundo, pero bueno, en mi humilde opinión pienso que la defensa de Sancho ha llevado, ha llevado, o sea, que Sancho ha llevado una línea defensiva sin saber dónde se jugaba. A ver, Tailandia es un país budista, con muy arraigada la religión budista. Y los budistas, de por sí, son unas personas bastante tranquilas y tienen, igual que nosotros tenemos los diez mandamientos, ¿vale?, de los cristianos, los budistas tienen cinco, y que son resumidamente los cinco importantes de los cristianos, menos adorar a Dios, ¿vale?, o a tus padres. Y uno de ellos es no mentir. Y lo tienen muy arraigado, es como en Estados Unidos, en Estados Unidos la mentira casi está más penada que el homicidio, ¿vale?, ¿por qué? Porque es un país que, aunque es aconfesional, es confesional. Y lo mismo pasa en, lo mismo pasa en Tailandia. Aquí, las pruebas desde el principio indicaban a que este chico había hecho, o sea, había matado a esta persona. Luego habría que ver las circunstancias, bueno. Y claro, jugar en un sitio donde el mentir, donde el formalismo, pero eso ya es en todo Oriente, o sea, todo el mundo se trata bien. En empezar a montar Sous en la defensa, yo creo que en este caso ha sido contraproducente con la línea, o sea, contraproducente, y ahí hemos tenido el resultado de esa línea defensiva. Vamos a ver, yo no valoro las pruebas, yo no tenía el sumario, pero bueno, de lo que ha ido saliendo en la prensa, si tiene, si tenía alguna pequeña, alguna pequeña lesión, Daniel, pues evidentemente es bastante desproporcionado con un muerto descuartizado, ¿vale? Con lo cual yo pienso, de verdad, no quiero, no estoy criticando la labor de los compañeros, ¿vale?, pero que yo no hubiera llevado la defensa de Daniel. Luego, las filtraciones las tenemos al orden del día y evidentemente, vamos a decir una cosa, echar un capote a la judicatura tailandesa, se ha filtrado muy poco, o sea, se han comentado muchas cosas, pero no es como aquí que tenemos las grabaciones de la mujer del presidente, tenemos no sé qué, aquí. Por eso digo que hay que saber jugar donde se juega, ¿vale? Y en Tailandia, Tailandia no es España, ni la manera de ser tailandesa es la manera de ser española. Más allá, no te puedo decir, ¿vale? Yo considero que Juango ha hecho muy bien su trabajo, que la sentencia, al final la sentencia que ha resultado dictada, es consecuente con la tesis que defendía la acusación de la familia Arrieta y que defendía Juango desde abogado de la familia allí en Tailandia, con apoyo de los del letrado que tenían contratados tailandes y evidentemente quien ha acertado es Juan Daniel. Muchísimas gracias, Jesús Andújar, muy amable, gracias por ese análisis y esa opinión de nuestro asunto de portada. Un saludo. Gracias, Jesús Andújar. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches. Vamos a recuperar esa filtración que es lo que nos ocupa esta noche con... Es la primera vez que se habla de esa forma, ¿no? Sí. Que pudo tener de defenderse Edwin Arrieta. Sí, y luego también, por ejemplo, una de las cuestiones que ha salido a la luz es que parece ser que Daniel Sánchez pudiera haber golpeado con un objeto contundente, ¿no? Porque las lesiones que presentaba el cuerpo de Edwin Arrieta se correspondían, ¿no? Con haber sido golpeado con algún tipo de objeto contundente que, bueno, pues le propició, a lo mejor no la muerte, pero tal vez, pues un estado en el que ya no pudiera defenderse, ¿no? Y por otro lado, también llama la atención, ¿no? Que Daniel Sancho asegurase que él no... Una vez que Edwin Arrieta se encontraría, pues, o fallecido ya, o en un estado de inconsciencia o grave, ¿no? Él no pidió ayuda porque sintió miedo, ¿no? Yo creo que esas son cosas que no se sostienen o afirmaciones que no se sostienen si analizamos todo lo que sabemos del caso, ¿no? Como Daniel Sancho se le ve en esas grabaciones deshaciendo el cadáver o comprando unos cuchillos el día anterior, en fin, no se sostiene mucho, ¿no? Claro, porque han visto, evidentemente, diferentes heridas. Por ejemplo, en el caso de Daniel Sancho, porque decían Miguel Romero, una línea de su defensa era que Edwin Arrieta quería violar a Daniel Sancho. Donde tenía esas heridas o esas magulladuras que hicieran pensar que efectivamente podría haber sido víctima de un intento de violación. Sí, además de que decían que se lo quería llevar él a un bungalow con objetivos sexuales cuando ellos tenían una habitación, creo recordar, alquilada o algo de eso, Daniel, para tener con él lo que tuviera, con su pareja. O sea, que tenía dos bungalows, ¿no? O tres, podríamos decir. Tenía un bungalow, tenía él alquilo después un bungalow, parece ser, según la noticia, y luego él se lo llevó a un bungalow y ellos tenían su habitación del hotel allí en Tailandia o lo que fuera. Entonces, en tema sexual, a lo mejor, pues le gustaría irse al bungalow, se lo querría llevar a modo para pasarlo de pareja con él. Es Daniel Sancho, discúlpenme, quien hace esa propuesta de una rieta de irse al bungalow que tenía Daniel Sancho, que cuando menos resulta curioso, ¿no? Cuando viajan dos personas, una pareja con independencia del sexo, pero tienen un bungalow para uno, un bungalow para otro, se entiende, ¿no? Claro, la idea... Entonces, le invita. La idea era esa, era que a lo mejor querría tener con él en el bungalow lo que quisiera tener relación sexual y la otra parte se negó. Y con respecto a lo que decías, quiero recordar que venía que le dio un golpe con la mano atrás. Sí, no está muy claro porque parece ser que se baraja la posibilidad de, con un puñetazo muy fuerte, un golpe con un objeto contundente. Claro, eso a veces no siempre es fácil precisarlo en función de cómo se encuentra el cuerpo, en qué estado, ¿no? Los datos se los aporto yo. Por ejemplo, Daniel presentaba un arañazo en la espalda que muestra que Edwin le quiso violar. Esto siempre, según señalaba García Montes, que es el abogado, como saben, de la defensa. También tiene dos mordeduras, una en el antebrazo derecho y otra en el izquierdo. Asimismo, tiene otra lesión en el brazo izquierdo, lo que muestra que se puso la mano para defenderse. Esto siempre teorizando sobre García Montes en un momento en el que acaban de filtrarse esas declaraciones que apuntarían a que Edwin Arrieta efectivamente se defendiera. También habría que ver esas mordeduras que ha presentado Daniel Sancho, a qué altura del antebrazo se sitúan, a qué distancia de las muñecas o de las manos, que podrían indicarnos a lo mejor que, esto es un suponer, que no lo sabemos, me imagínense ustedes, que a lo mejor estuviera intentando agarrar del pecho, de la pechera o del cuello a Edwin Arrieta y la víctima se defendiese mordiéndole, por ejemplo. Esto es un suponer, no lo sabemos, esto es una hipótesis simplemente. Pero podrían indicarnos la distancia, por ejemplo, o la ubicación de esas mordeduras exactamente, qué punto del antebrazo y hacernos una idea de qué es lo que podría haber sucedido. Todo parece ser, indicar que se trata de unas heridas defensivas de Edwin Arrieta, que provoca Edwin Arrieta en su defensa más que unas heridas que le provocase a Daniel Sancho en una agresión, una presunta agresión por parte de Edwin Arrieta. Es verdad que hay que entender también aquí que, claro, igual que el testigo en el proceso penal, al menos en España, está obligado a decir la verdad, pues el acusado no. El acusado tiene carta libre para poder mentir y argumentar lo que consideren su defensa. Ellos han, la línea de defensa de Daniel Sancho ha ido en el sentido de que él había sido el agredido, que podía haber sido víctima de una agresión sexual, que estaba siendo extorsionado también por parte de Edwin Arrieta y parece ser que no ha sido así. Y el recurso, pues bueno, yo considero que entra dentro de lo esperable, si tenemos en cuenta que a Daniel Sancho ha sido condenado ni más ni menos que a cadena perpetua. A poco que lograsen rebajar sus pretensiones, pues conseguirían una pena, con que fuese elevada, pues no le implicaría vivir hasta su fallecimiento en una presunta irlandesa. Desde luego, lo que es evidente es que las dos partes, los dos abogados en este caso, cada uno de alguna manera, como se suele decir en España, arrima el asco a su sardina. ¿Por qué razón? Porque claro, como abogado todos sabemos que tienes que defender a tu cliente más o menos intentando descalificar las acusaciones que la otra parte lanza sobre ti y tú intentar que de alguna forma se queden un poco al margen y sobre todo que tomen cuerpo lo que tú manifiestas sobre ello. Es verdad, como decía Javier, que cada uno ha mantenido su posición, pero también es verdad que lo más cierto, lo más seguro ahora mismo es lo que han manifestado los peritos. Los peritos señalan que no se trata de un arañazo en la espalda ni una mordedura, sino que la mordedura, lo que se dice mordedura, es la acción que en este caso el fallecido lleva efecto cuando se ve atacado por Daniel Sancho. El arañazo en la espalda, que una parte dice que es porque le intentó violar, según los peritos, el tamaño no indica eso, simplemente indica… El tamaño del arañazo. Del arañazo, sí. Simplemente indica que es un contacto muy fino, que no puede ser de un arañazo, simplemente es de alguna forma pasar la mano por la espalda y con la uña, pero no con intención de arañar, sino con intención de, no sé si entrar en un determinado juego o algo parecido. Desde luego, lo que queda claro es que una parte dice que el fallecido recibe un empujón porque pretende violar al acusado y este, para quitárselo de encima, lo empuja, el fallecido cae al suelo y se golpea con un lavabo. ¿Qué queda claro? ¿Qué dicen los peritos? En este caso dicen los peritos, señalan que el fallecido primero recibe un golpe con un objeto contundente en la cabeza, que es lo que le produce de alguna forma o la pérdida de conocimiento o el caer al suelo. Después, si se ha golpeado o no, si la razón del fallecimiento viene dada por el golpe que ha sufrido en la cabeza o por el golpe que ha sufrido al precipitarse sobre el suelo, eso ya es otra cuestión. Sí, luego, como bien apuntaba Pepe, es que los peritajes forenses en este caso son claves. Los jueces y tribunales, para llegar a una conclusión, ellos valoran. Yo voy a hablar siempre del sistema penal español, que es el que conozco. Es decir, no hay una prueba que tenga mayor peso que otra, sino que el juzgador, independientemente de cada prueba, juzga según su propio criterio esas pruebas y en base a eso construye su sentencia y la consideración de esos hechos probados. En este caso, estamos viendo, por un lado, que tenemos unos testimonios, desgraciadamente el de la víctima no lo podemos tener, no sé por qué ha sido asesinada, y tenemos el testimonio de Daniel Sancho, pero luego tenemos grabaciones del atestado policial con las grabaciones de los sucesos allí donde se ha visto a Daniel Sancho comprar los cuchillos, transportar el cadáver. Y luego tenemos las pruebas forenses que se practican, tanto en el escenario del crimen y en los escenarios donde han aparecido los restos de la víctima. Podemos hablar de diferentes escenarios del crimen, escenarios primarios, secundarios, terciarios, así, ahí donde vayan apareciendo pruebas del hecho. Este escenario primario que puede ser donde se ha cometido el asesinato y luego aquellos otros escenarios secundarios donde han ido apareciendo partes del cuerpo. Ahí se ha practicado un peritaje forense, unas pruebas forenses, una inspección ocular técnico-policial, como se llama aquí en España, por parte de la policía científica y luego esas pruebas médico-forenses que se practican sobre los restos del fallecido. Hoy en día la ciencia médico-forense está a un nivel que evidentemente no estaba hace unas décadas, ya no vayamos a hablar más allá de un siglo o no. Entonces, por ejemplo, se puede saber si efectivamente ese golpe que se ha producido ha sido con un objeto romo, con un objeto puntiagudo, si es compatible con una caída al suelo y se ha golpeado con ese lavabo, etc. Por tanto, es verdad que la defensa tiene que apelar a todos aquellos instrumentos que tiene a su favor para intentar desmontar la acusación y luego, por su parte, la acusación enervar esa presunción de inocencia que tiene todo acusado, pero en este caso, con lo que sabemos, yo creo que la acusación tenía muchos argumentos a su favor para intentar acreditar su teoría. Poco más que añadir. Yo quería preguntar al abogado, a la hora de un juicio, el tema del atestado forense, ¿tiene mucho que ver a la hora de la condena? Sí, es indudable que el atestado forense sirve de base a lo que va a condenar, porque, de alguna manera, es la guía que utiliza el juez para, de una manera independiente, o lo más independiente posible, llegar a una conclusión. Es decir, no puedo hacerme caso de una parte, no me puedo hacer caso de la otra, porque cada parte defiende a esa parte y la otra defiende a la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que me sirve más de base? Es precisamente el informe forense, porque, como bien ha dicho Javier, hoy en día la ciencia forense está muy avanzada y es capaz de determinar el momento, el uso, con qué fue golpeado, en qué momento causó la muerte. De alguna manera, es lo que al juez le guía y, desde luego, es la base fundamental, como he dicho hace un momento, para lo que va a ser su sentencia. Como bien ha dicho también antes Jesús Andújar, es verdad que la justicia es diferente en cada país y es también cierto que, en el caso de Tailandia, pues no es un dechado de razón, porque se entiende que la mentira, la mentira, es algo fundamental y que anula completamente la opinión de quien ha caído en ese error. Desde luego, al principio, se dieron unas circunstancias y se dieron unas manifestaciones por parte de Daniel Sancho que después cambiaron, lo cual supone a la justicia tailandesa entender que se ha falseado la verdad. Entonces, a partir de ahí, es lo que tenemos y en lo que nos vamos a basar, en lo que ha sido la sentencia. Buscan una salida hacia adelante de una triste y dura realidad, así se ha manifestado el abogado y la familia de Edwin Arrieta. Ahora, ¿qué pretenden con esta apelación, Miguel Romero? Pues, sobre todo, pretenden buscar o la rebaja de condena, a mi humilde opinión, esto lo comenta mi humilde opinión, o rebaja de la condena de la cadena perpetua, cosa que no lo veo normal, o que en un momento dado se cumpla cierta condena allí y lo puedan traer para España. Es lo que yo opino que están buscando. ¿Pero qué tiene que ver esto con la apelación? Bueno, si no recurres la sentencia, normalmente, por lo menos aquí en España, una sentencia no es firme hasta que no se han agotado esos plazos de recurso de apelación y no cabe recurso alguno contra ella. ¿Y es el mismo caso en Tailandia? En Tailandia, yo lo desconozco, pero entiendo que debe ser una situación similar. Es decir, cuando decimos que la sentencia es firme es que ya es, por decirlo de una manera, irrevocable. Es decir, ya que es la sentencia firme, se han agotado todos los recursos que había o simplemente se ha dejado expirar el plazo que había para recurrir y se ha decidido no recurrir porque las partes han considerado que estaban conformes con la sentencia que han obtenido. Entiendo que si recurren, como tenemos aquí a nuestro amigo Pepe Bonet, entiendo que si recurren es porque ellos ven la más leve opción de que se pueda o bien una cosa o bien la otra. Es indudable. Desde luego, el recurso, de hecho, y en primer lugar, ya gana plazo. Es decir, ya tienes más tiempo para que se convierta, como ha dicho Javier, la sentencia en firme. Porque previamente a que sea firme hay que resolver ese recurso. Y entonces, el recurso, un ave resuelto, te da la razón o te la quita. Lo que ocurre es que cuando se afirma de que, bueno, ellos utilizan todos los medios, hombre, faltaría más, ¿cómo no van a utilizar todos los medios a su alcance? Y hay una cuestión que estamos olvidando. La sentencia, la responsabilidad civil, la ha cifrado en 106.000 euros. Cuando la petición que hace la familia de Edwin Arrieta, en este caso, Juan Gospina, es de 410.000 euros. Esa diferencia, que es abismal, al menos bajo el punto de vista de España, de este país. Por supuesto, 100.000 euros en Dailandia es muchísimo. Pero esa diferencia es la que intentan enjugar también ellos. Porque, de hecho, ellos lo que después pasan a afirmar es que, ¿cómo se puede, de alguna manera, pedir que la justicia, que cumpla la sentencia en España, cuando ni siquiera se han mostrado predispuestos a conversar una parte con la otra y ni siquiera han pedido perdón de una manera cierta y real? No, no, ni de una manera cierta y real ni de ninguna de las maneras. Es una de las grandes reivindicaciones y pesares de la familia de Edwin Arrieta y también de su abogado, que Daniel Sancho, nunca haya pedido perdón. No, y además aquí nos encontramos que anteriormente, es que no recuerdo ahora el nombre del letrado, que ha intervenido... Juanjo Espina. No. Ah, perdón. García Montes. Jesús Andujar. Jesús Andujar. Sí, perdón. Jesús Andujar ha hecho un comentario a mi juicio muy acertado y que enlaza con lo que voy a decir a continuación. Es decir, un sistema cultural y judicial en el que el perjurio, como le llaman en Estados Unidos, se castiga, está muy mal conceptualizado, es en un sistema así el hecho de que se haya visto a la luz unos audios en los que presuntamente Rodolfo Sancho intenta comprar el testimonio de alguien para que esculpe a su hijo Daniel o que deje en mal lugar a la víctima, pues claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que un tribunal o un juzgado se abstraiga totalmente de lo que sucede alrededor de un caso es muy complicado. No olvidemos que los jueces son personas, ejercen su oficio con profesionalidad y evidentemente tienen un conocimiento del derecho muy superior a cualquiera de los, por lo menos, desde luego el mío, sin ninguna duda, y entonces ellos ejercen su oficio con mucha profesionalidad, pero es verdad que son humanos y se pueden contaminar en cierta medida por ciertas cuestiones, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Como bien decía Pepe, claro, 100.000 euros, 400.000 euros, yo creo que aquí también tenemos que tener en cuenta, para mí el objetivo fundamental del recurso es reducir la pena de Daniel Sancho y que en algún momento incluso, como decía Miguel también, pueda venir a España. Pero no olvidemos también que con independencia del patrimonio que pueda tener la familia Sancho, esto a nivel económico es muy difícil de sostener. El dinero que llevan gastados en abogados, abogados en España, abogados en Tailandia, desplazamientos a Tailandia con frecuencia para ver a su hijo Daniel. Menudo grama. El coste de mantener a Daniel en prisión, porque cuidado, en estos países no es como en España, pues igual tienen que en prisiones de otros lugares del mundo los presos se pagan su comida, se pagan su chabolo, como dicen aquí los presos. Quiero decir que todo eso mantiene incluso, quién sabe, hasta la propia seguridad de Daniel Sancho de alguna manera tengan que sufragarlo de la familia. Pues seguro que vamos a seguir informándoles sobre este caso que es la historia interminable o el rayo que no cesa. Vamos a hacer un alto en el camino, pero antes permítanme darles un buen consejo si lo que quieran es perder un par de kilitos de más. Seguramente esos que hemos amontonado durante el verano, pero que nos quiten lo bailado. Si quieren perder un par de kilitos en 48 horas les doy una sugerencia. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco vas a pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Volvemos enseguida a la huella del crimen no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! 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 a perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y nuevamente una menor en el foco del suceso. En esta ocasión piden 10 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a una menor en Magaluf. Verán, se les bautizó como la manada de Magaluf y de su arresto se habló y escribió durante días. Pero fíjense que solo uno de sus integrantes ha acabado siendo acusado formalmente por la Fiscalía. Este, un senegalés, miren, otro que tampoco es de Tomelloso. Residente en Bélgica de 31 años, habría obligado a una menor fugada de un centro tutelado a hacerle una afelación en la habitación de un hotel de Magaluf en octubre de 2021. El único procesado se enfrenta a 10 años de prisión como autor de un delito de agresión sexual con penetración bucal también afronta el pago de una indemnización de 12.000 euros en favor de la víctima. El juicio por estos hechos se celebrará próximamente en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma. Hablamos de menores y de menores tuteladas. ¿Con quién podemos buscar el mejor análisis? Con Javier Urra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Es magníficamente rodeado de alumnas y alumnos de psicología. ¡Qué maravilla! De psicología forense en el centro universitario Cardenal Cisnero de la computación. María José, tú y yo que ya llevamos años en el permitido de esta licencia para que ellos se puedan aprendiendo de los buenos medios de computación. porque lo que nos está planteando María José es los abusos sexuales a una niña pero una niña tutelada y esto para los que nos están viendo es es decir al final tú ves una niña que tiene un problema María José y tú la retiras y la llevas al rango de protección y a veces pues se puede ir a una familia a un acogimiento o una adopción a un centro de protección y entonces usted que esa niña se va al fin de semana o sea una noche muchas veces con chicos del ámbito que se performan empieza a consumir al fondo y otras drogas y acaba siendo prostituida a veces con gente que vive y para eso es vergonzoso es vergonzante y es inapertable es decir retiramos a una niña de las manos de sus padres porque lo hacen bien y luego la administración no es capaz de protegerla y acaba siendo víctima de proseletas o de gente que vive en esto bueno pues eso es estar bien María José que hay una sentencia firme y que lleve alguna persona a menos diez años a la cárcel por cierto la gente dice diez años y parece que es poco los que vamos de vez en cuando a la cárcel y salimos debe estar un día en la cárcel ya obvia por lo tanto muy buena noticia María José muchas gracias por permitirnos esta clase real de medios de comunicación en la huella del clínico lo siento mi querido Javier Urra es mío es nuestro desde aquí agradecerte esta intervención y si me lo permites saludar con enorme afecto a todos esos estudiantes de psicología chicos chicas abusando abusando el cariño que nos tenemos le traigo a un alumno esta alumna yo quisiera preguntarle que hay detrás de un hombre que es capaz de abusar sexualmente de una niña que ya tiene fallas en su vida y que por eso está tutelada que pasa es un enfermo es un perverso de que estamos hablando hombre pues puede ser diferentes casos que ya no consulte quizás de una persona en diferentes años que en anterior o quizás directamente se trata de psicología o directamente de pues aquí ha quedado la clase solo el 20% de los trabajadores solo el 20% antes ha sido abusar hoy para conseguir aquí lo que tiene que ver en el mandato quiero todo lo contrario al contrario ha sido una experiencia preciosa quiero saludar desde aquí a todas tus estudiantes de psicología y además chicas tenéis mucha suerte aprovecharos del maestro a ver si los formamos bien para el día del mañana no tengo duda gracias por esta experiencia para distrito televisión ha sido precioso gracias gracias muy buenas noches en este caso podría que plantearse un poco esta niña era una niña tutelada estaba en un centro tutelada joven de 17 años qué casualidad qué casualidad que este centro era de Baleares mira donde Lady Chupitos entonces como era de Baleares a lo mejor a lo mejor en ese momento la presidenta de la comunidad de Baleares es la señora la señora Francine Armengol y entonces a ella a ella me dirijo qué ocurría en aquellos en aquellos tiempos ya que usted se precia de tantas y tantas cosas bien hechas deben ser algunas esta no esta no estaba bien hecha señora Armengol no 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 las mascarillas tampoco pero estas estas tampoco según describe el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales el suceso tuvo lugar en la madrugada el día 27 de octubre ahora hace tres años el acusado se encontraba hospedado en un establecimiento de la calle Al junto a otros tres compatriotas voy a recordarle que el individuo era un senegalés bien pues horas después la joven de 17 años que se encontraba fugada desde hacía días de un centro tutelado del Imas había quedado con uno de los varones para salir de fiesta por Magaluf después coincidieron con los otros tres empezaron a beber a consumir drogas acabaron la noche todos en la habitación del hotel quiero decir que que hacía esa menor tutelada sin ser tutelada es la primera pregunta que se me ocurre bueno yo creo que aquí hay varias cuestiones que plantearse bueno yo siempre es un placer escuchar a Javier Urra siempre verdad yo como criminólogo y profesor que inicia sus pasos en la carrera docente universitaria pues la verdad que siempre es un placer escuchar a personas como Javier Urra que son auténticas eminencias en su campo yo creo que aquí hay varias cuestiones esta menor no cabe duda que es una persona vulnerable per se es decir es una menor que se encuentra separada de su familia por los motivos X por los que sean no sé si de manera correcta o incorrecta el caso es que está separada de su familia está en un centro de menores y aquí hay una responsabilidad invigilante como me gusta decir a mí de la administración con respecto a esta menor porque esta menor se ha escapado de un centro que es responsabilidad de la comunidad autónoma de Baleares y esta menor que se escapa cae en las redes de estos sujetos que terminan abusando de ella es una menor que no sabemos si de manera voluntaria o involuntaria consume drogas y alcohol con ellas pero si lo que tenemos claro es que es agredida sexualmente por un sujeto mayor de edad considerablemente mayor que ella por tanto aquí evidentemente cabe pedir responsabilidades a ese centro de menores y a la consejería correspondiente por este hecho y evidentemente que todo el peso de la ley recarga sobre este sujeto 10 años no sé si son muchos son pocos ahora con el código penal de memoria no sé lo que tenemos que ver claro es una agresión sexual con acceso carnal como se llama en media violencia o intimidación por tanto estamos hablando del tipo agravado de la agresión sexual y este señor tendrá que cumplir pues con la correspondiente la guardia civil arrestó a cuatro individuos entre 18 y 39 años aunque como hemos comentado anteriormente solamente uno parece ser que va a cumplir ante la justicia en cualquier caso ya les informaremos porque somos hasta que no lo veamos no lo creeremos en cualquier caso una vez más una menor tutelada en el centro del suceso en el centro del caso agresiones violaciones violencia no contento con eso encima este salvaje por llamarle de una forma educada le quita el móvil a la víctima tira la tarjeta sin al inodoro con lo cual la deja desprotegida totalmente entonces desde aquí hay que pedir a las instituciones una vez más que se tomen medidas con semejantes salvajes porque son salvajes les vamos a hablar de dos desapariciones que llaman poderosamente la atención ayer ya nos ocupamos de una desaparición de enjundía pero fíjense fíjense qué circunstancias envuelven estas desapariciones son dos amigas han desaparecido en Mallorca en una situación parecida se llama Malen Ortiz y Agostina Robini Malen Zoe Ortiz desapareció en 2013 en Calviá Mallorca sin dejar rastro entonces tenía 15 años y la última pista sólida sobre su paradero fue una grabación de una cámara de seguridad a las 15.30 del 2 de diciembre la cámara pertenecía a los viveros de Saporrasa en Magaluz donde fue vista montando en un patinete en un monopatín verde perdón ahora miren más de 10 años después se ha denunciado la ausencia de otra joven que pertenecía al entorno de Malen se trata de Agostina Rubini de 24 años que también ha desaparecido el pasado 2 de octubre en Palma en extrañas circunstancias según la familia Agostina les comunicó que se dirigía al paseo marítimo de Palma para quedar con unos amigos desde entonces no se sabe nada de ella Javier si bueno yo cuando nos encontramos con desapariciones que siempre me gusta recordar que afortunadamente aunque siempre es un drama para las familias la mayoría de las desapariciones que tenemos conocimiento en España son desapariciones voluntarias eso no quiere decir que no sea un drama para los familiares pero muchas veces son personas que por motivos X pues deciden romper con su entorno romper con su vida y desaparecen el hecho de que la víctima no coja el teléfono móvil o que el móvil no aparezca o lo que sea no quiere decir que esa persona necesariamente le haya tenido que suceder algo malo pero es verdad que son sucesos siempre inquietantes no saber dónde está la persona ese ser querido que la eches en falta pues es peculiar perdón peculiar es grave lo que voy a decir que lo que es peculiar es que hace relativamente poco un señor de unos sesenta y tantos años se autoincriminó de la desaparición de la primera de las chicas de hecho la policía hizo sus pesquisas se practicaron registros este señor sí resultó ser que era un pedófilo consumía contenido pedófilo en internet pero aparte de eso que ya de por sí es un hecho execrable pero aparte de eso no había ningún otro indicio que le implicase en la desaparición de esta chica salvo su autoincriminación pero esta persona parece ser que tampoco se encontrará en plena posesión de sus facultades mentales con lo cual pues tampoco parece un sospechoso fiable con lo cual pues nos encontramos en un caso con un caso que no tiene viso de resolverse aunque parece que Malen pasó por su casa el día de su desaparición él incluso algún compañero del centro donde está ingresado un centro psiquiátrico sí que le ha dicho que conoce perfectamente dónde se encuentra el cadáver de la chica que sea de alguna manera cierto o no eso supongo yo que la policía sí que lo habrá investigado porque vamos es una persona que a pesar de que no tenga sus facultades mentales en su sitio o bien un trastorno delirante tenía a pesar del trastorno que pueda presentar yo creo que la policía sí que habrá investigación claro siempre todas esas líneas hay que abrirlas hay que investigar para dar redundancia pero claro si resulta que lo que dice este señor pues luego no se sustenta con los hechos que tiene delante pues es muy difícil al final ha llegado una vía muerta donde no puede seguir avanzando por eso además decíamos y además seguro Pepe tú lo sabes que también hay jurisprudencia del Supremo hablando de la autoincriminación que por sí misma no vale para condenar a una persona si no va acompañada de otros hechos otros indicios que sustenten esta afirmación curiosamente tenía 15 años esta chica y este señor se le encuentra en su casa una serie de grabaciones como bien has dicho pedófilas con lo cual a mí me hace un poco dudar de qué ha podido ocurrir ahí luego encima hay que tener en cuenta en Magaluf en Mallorca en las Islas Baleares otra vez y encima para más inri han investigado al novio de una de las víctimas y tampoco han encontrado nada relevante con lo cual parece ser que no se ha decantado a la policía ni por detener al novio de una de las víctimas ni nada esto entonces a ver a ver normalmente en este tipo de casos si se suele investigar el círculo más cercano se empieza por donde hay que empezar por el círculo más cercano de la víctima que en muchos casos no siempre es así pero en muchos casos pues efectivamente hay alguna persona cercana a la víctima que esté implicada en su desaparición o en su muerte pero no hay nada que hay que indicar que ni su pareja ni por supuesto presunción de inocencia por delante tenga algo que ver y seguramente sea así es que no tenga nada que ver no tiene por qué ser así y luego la coincidencia de que las chicas se conozcan y que hayan desaparecido con 11 años de diferencia pues puede ser simplemente casualidad que las probabilidades de que eso suceda son pequeñas bien son pequeñas pero no imposibles al final también estamos hablando que bueno algo porque el hecho de que sea poco probable no quiere decir que sea imposible es peculiar pero bueno no tiene y sorprendente pero no tiene por qué ser imposible y bueno quizá eso es lo que ha llamado también la atención y por eso estamos hablando de un caso como este en este programa la profunda vocación de servicio de este programa dedicado a los sucesos se sostiene sobre algunas noticias que tiene que ver con la vulnerabilidad de los ancianos y como los malos están al acecho ayer les contamos una historia bien parecida a la de hoy miren absuelta por desvalijar a una anciana tras calificar el juez la actuación policial de desastre ojo porque ayer les hablábamos de asuntos sociales recuerdan también les hablábamos de el hurto amoroso un término que hemos aprendido aquí gracias a nuestros colaboradores pero fíjense la falta de pruebas es absoluta y el atestado y la actuación policial en este caso es un verdadero desastre así de rotundo se muestra el magistrado del juzgado de lo penal número uno de gandía con la investigación llevada a cabo por la policía nacional que llevó a la detención de una mujer acusada de desvalijar la vivienda de una anciana en julio de 2019 miren el juez argumenta en su fallo una total ausencia de pruebas aportada por la policía que se limitó según palabras textuales extraídas de la sentencia a enseñar una foto a una anciana con más lucidez que la que tiene hoy y que identificó una cara entre otras muy parecidas de igual modo el magistrado hecho en falta que hubiera comparecido a declarar los policías que realizaron la inspección ocular y cuestiona si intentaron obtener restos lofoscópicos en el lugar las huellas dactilares que con todo lo revuelto que se dejó en la casa algunos tocarían apunta alguna de las autorías del hurto tremendo señoras y señores en este caso no es necesario que alguien se haga pasar por una asistente social o el hurto amoroso que vayan saludando haciendo mimos a ancianos que están sentados en un banco o tomando algo en una cafetería o caminando por la calle no, no que se implantan en la casa diciendo soy tu tío Felipe en fin por decir un nombre bueno yo con respecto a este caso pues por mi parte hay varias cuestiones una que desconozco como soy en la investigación policial totalmente lo desconozco pero es verdad que hay que decir que en términos generales la policía española es bastante eficiente y tiene unos protocolos de actuación bastante competentes tasados y hay unas directrices muy claras como se procede ante determinados tipos de delitos y como tiene que proceder la policía judicial la policía científica la seguridad ciudadana etcétera ante un delito pero eso no quiere decir que es infalible por supuesto la policía la componen personas y como tales se pone a equivocar como cualquier profesional que no sé si es el caso pero me llama la atención una precisión que hace el titular de este juzgado cuando dice que es que la policía le enseñó una foto a una señora y que junto con otras de personas muy parecidas pero es que esto hay que aclararlo es decir cuando la policía ha instruido un atestado policial y se produce un robo un delito violento o algo en el que es necesario es necesario mostrar fotografías a la víctima se hace una composición fotográfica en la que se muestra aparte de la foto del presunto autor o la persona que la policía sospecha que puede estar implicada también dice es que se parecían claro es que si no se parecen la policía está induciendo la declaración de la víctima es decir imaginémonos vamos a suponer que el presunto autor es de raza negra por poner un ejemplo y el resto de la composición fotográfica son personas de raza blanca ¿no? blanco y montaña claro esto es un caso muy exagerado pero paradigmático eso no se puede hacer entonces la policía tendrá que hacer una composición fotográfica con todas las personas de raza negra no es que era rubio bueno pues habrá que buscar fotos de personas que tengan antecedentes policiales que sean más o menos parecidas eso puede inducir error a la víctima claro la víctima se puede confundir pero es que se trata de que le reconozca de manera inequívoca si es capaz al presunto autor de los hechos que por otra parte ese reconocimiento después se hace en rueda de reconocimiento en el sede judicial o sea es un reconocimiento por partida doble por tanto a mí me sorprende un poco ese apunte del titular de este juzgado y luego que alguna huella habría si estaba todo revuelto pues puede que sí o puede que no depende de lo que haya tocado y dónde lo haya tocado y cómo lo haya tocado si llevaba algo en las manos que ha permitido que no dejase huellas es que eso también es muy relativo está claro que hay una cuestión que prima en este caso para el magistrado y es la presunción de inocencia si no hay prueba el acusado es inocente y en este caso se dan dos circunstancias más aún como prueba en contra y es que manifiesta tanto una compañera como su jefa directa de esta persona acusada que en esa fecha y a esa hora estaba trabajando en Valencia en la ciudad de las artes entonces claro esta cuestión es tan sumamente sutil y de alguna manera tan decisoria que el magistrado dice no tengo huellas no tengo manifestaciones en el sentido de que esta persona no estaba en el lugar de los hechos que voy a hacer prima la presunción de inocencia además Pepe apuntas una cosa fundamental que ya hemos comentado hace un ratito aquí en el programa de como los jueces fundamentan sus sentencias y sus decisiones en base a un conjunto de pruebas que valoran libremente que tenemos las pruebas testificales de las compañeras de trabajo de esta señora y por otro lado la ausencia de esas pruebas forenses esas pruebas periciales porque no se han podido dar está el testimonio de la víctima que ha hecho un reconocimiento fotográfico de aquella manera que no se ha podido determinar con claridad si era o no la autora y no se han obtenido pruebas forenses en el delito y por otro lado tienes las pruebas testificales de dos personas que dicen que ese señor no ha sido no ha podido ser porque estaba trabajando con ellas entonces no se ha podido enervar esa presunción de inocencia que corresponde en un sistema democrático que hay que demostrar que una persona es culpable y no el culpable que tiene que demostrar que es inocente la verdad es que es curioso el caso lo que hay que ver también es a lo mejor me equivoco con lo que voy a decir ahora pero también hay que ver si la mujer está en plena facultad de reconocer a la persona en cuestión que dicen que la ha robado que esa puede ser otra opción también porque al ser anciana no tiene por qué pasar nada pero si es cierto que tiene que estar pendiente de de si es esa persona no es esa persona o qué es lo que también hay que tener en cuenta que siempre es conveniente recordarlo las personas mayores los ancianos son personas vulnerables son personas que en un momento dado pueden ser víctimas de un delito porque confían en el victimario esa persona que al final les termina agrediendo les termina robando pero esa persona les ha logrado engañar han confiado en esa persona la han invitado a pasar a su casa y le ha y le saca ofre un perjuicio estoy recordando por ejemplo ese caso que hubo en Cataluña hace muy poquitos años la que llamaban la mata viejas una mujer que asesinó a tres personas mayores una mujer que asesinó a tres mujeres mató a la madre de una vecina suya mató a otra anciana aprovechando que era para el logoto con total para robarlas pero aprovechando una relación de confianza que tenía con ellas incluso le abrieron la puerta accedió al domicilio etcétera no es un caso muy extremo pero son situaciones en las que se encuentran muchas veces nuestros mayores vamos a respirar después de cosas tan truculentas para tocar el paraíso venga les voy a llevar a un lugar de referencia a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfrute de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy volvemos volvemos enseguida acompáñennos en la recta final del programa viene fuerte gracias 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa La siguiente noticia nos habla de un condenado, un hombre y una mujer por agredirse con un bate de béisbol tras una discusión de tráfico. Y precisamente estábamos comentando hace apenas unos minutos con nuestros invitados. Recordábamos también otro momentazo mítico, si me permiten ustedes, esta expresión con Amelie Bia, el periodista Amelie Bia, que por una discusión sacó una pistola de la guantera del coche y aquello le llevó a la ruina. Ojo con las discusiones que ha pasado. Pues parece ser con una discusión de tráfico, iba circulando un vehículo por la vía pública y el que iba detrás, por lo que se sabe, no debía estar muy conforme con cómo iba a conducir el delante. Tocaron el claxon y el delante paró, se bajó con un bate de béisbol y agredió a los dos ocupantes del vehículo que venía detrás. golpeó a un varón que iba en el coche y su mujer que iba embarazada también resultó golpeada, pero ya le pudo quitar el bate de béisbol de alguna manera y golpearle a él también. El caso es que ahora esto que puede haber terminado en una tragedia absurda completamente, porque este tipo de situaciones con una cuestión de tráfico no tienen ningún tipo de sentido, pues afortunadamente para todos resultaron unas lesiones, han llegado a un acuerdo y parece ser que la cosa no ha pasado a mayores. Pero bueno, sobre todo para mí la lección al aprendizaje es que por una discusión, hay veces personas que conduciendo se transforman en otro ser, se transforman en otra clase de personas y por un calentón absurdo puede terminar la cosa en una auténtica tragedia. Esto ha acabado, después de que el fiscal pidiera tres años, ha acabado con un acuerdo en el que ella asume una multa de 360 euros y él un año de prisión. Como bien saben, el año de prisión se queda no en nada, porque no es así, no es verdad, pero no ingresa en prisión porque es inferior a dos años y queda en suspenso, de tal modo que esta persona no cometa ningún otro tipo de delito, porque automáticamente, una vez cometido cualquier otra cosa, aunque no tuviera relación con esta cuestión, le haría ingresar en prisión. A mí me ha contado, por ejemplo, amigos que tengo en tráfico en la Guardia Civil, te cuentan casos de gente de esta que los controles se los saltan y no contentos con pararles, se bajan a agredirles a ellos con cualquier, o con la barra de la que se ponía antiguamente en el volante y en el pedal, a pegar a la Guardia Civil, o sea, es lo que decimos, hay gente que en el volante se coge el volante y se convierte en otro ser, o es increíble, que se liena a mamporros con un bate de béisbol. Pues les alertamos, más allá de las discusiones de tráfico, de las discusiones laborales, porque un hombre ha matado a puñetazos a un jefe, ha sido en Tarragona un conductor de autobús de 47 años, ha matado de un puñetazo al jefe de recursos humanos de la empresa para la que trabajaba en Tarragona. Los bosos de escuadra han detenido al hombre, la víctima tras recibir el puñetazo tuvo que ser ingresado en estado muy grave en el hospital, finalmente ha muerto en la madrugada del pasado jueves, es decir, imagínense, voy a mantener una conversación con un superior y termina muerto. A ver, habría que mirar en este caso qué ha pasado antes para llegar a este extremo, no obstante que le cojas y le pegues un puñetazo y te cargues a alguien, aparte de ser salvaje, que tenga este hombre cuidado, porque si de verdad hace boxeo o cualquier otro arte marcial, ya lo digo para que lo sepan nuestros telespectadores, si le investigan y por lo que sea se dedica al boxeo o algo profesional, se puede buscar la ruina y bien buscada, porque un bofetón es un puñetazo y con muerte de por medio se busca un problema, pero muy, muy, muy gordo. Yo creo que seguramente en el ánimo de esta persona no estaba matar a la víctima, pero la impulsividad, dejarse barro por un momento de ira, por el motivo que fuese, que no creo que haya ningún motivo que lo justificase a priori, que sepamos esa agresión, pues este señor se ha arruinado la vida. Bueno, la primera vida arruinada evidentemente es la de la víctima, que no se merecía terminar así. El director de recursos humanos. Lo que quiero decir con esto es que cualquier persona toma una decisión equivocada y puede arruinarse su propia vida, además de arruinar la de un tercero, porque este señor, el fallecido, pues aquí hay muchas víctimas, el fallecido, en primer lugar, sus seres queridos, su familia, no sabemos si deja viuda, hijos, sus padres, hermanos, en fin, por una cuestión que no debería haber sido así, son todos víctimas. Y luego el autor de esta agresión, pues su familia también, que dirá, pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué no se has llevado a esta situación? Por un ataque de ira, por una reacción impulsiva, pues ha matado a otra persona. Yo voy a poner un ejemplo, todos vemos esos combates de boxeo, donde un boxeador resulta noqueado, cae al suelo y no sufre una lesión grave con el caerse contra el suelo, porque es un suelo especial, el del ring, es un suelo acolchado, blando, que permite que no haya un impacto en la cabeza que le cause una lesión grave. Pues eso no sucede en la vida real, golpeas a una persona, cualquiera puede no caer a una persona, le das un golpe, pierde el equilibrio, ese golpe le hace perder la consciencia momentáneamente, cae y se golpea contra el suelo. Esos golpes son fatales, se puede golpear contra un bordillo, se puede golpear contra el suelo y causar unas lesiones que, como en este caso, pues le lleven a la muerte. Ha tenido lugar en el polígono Riucla de Tarragona, era la sede de esta empresa de autocares, un verdadero drama. Y arranca el juicio contra Lama de Murcia. No sé si recordarán, pero en este programa, la temporada pasada, dimos cumplida cuenta de este caso que no sobrecogió a todos. Era una secta que suministraba mercurio purificado a sus adeptos. Pues bien, comienza el juicio. José Manuel C.or, Lama de Abanilla, en la región de Murcia, y líder de la secta que suministraba mercurio a sus adeptos, se sentará en el banquillo el próximo 23 de octubre. El juzgado de primera instancia de instrucción número uno de Cieza ha citado al alquimista que buscaba la fórmula del mercurio purificado en un megacomplejo budista ubicado en el municipio murciano. La comunidad que llevaba 15 años asentada en Abanilla fue desarticulada en 2023. Tanto el gurú que presidía la fundación Mashandí como su pareja declararán a las 11 y media en calidad de querellados, mientras que los querellantes lo harán a las 9 para ratificar la demanda. Ahora les vamos a aportar más datos, pero recordamos, ¿verdad, Javier? Este caso que no sobrecogió especialmente por el mercurio, y bueno, porque las sectas, la verdad es que las víctimas te conmueven. Sí, yo además recuerdo que hicimos aquí un especial de sectas, se lo recordarás, con un sacerdote que también nos acompañó ese día, y lo comentamos, ¿no? Al final estamos hablando de, bueno, las sectas, hay que ponerle apellido también, se llaman sectas destructivas, y son destructivas por muchos motivos, o sea, son destructivas porque alienan a las personas, a sus adeptos, los aíslan de su familia, de sus amigos, de su trabajo, son esquilmadas normalmente, económicamente, en muchos casos también son abusadas sexualmente, y en este caso además son envenenadas, porque el sujeto en cuestión, el líder de esta secta, utilizaba ese supuesto mercurio purificado con los miembros de la secta, por lo que, entre otras cosas, se le acusa de un delito contra la salud pública, pero es que además ese mercurio se vertía ilegalmente en las zonas rurales, ¿no?, donde ellos se encontraban, también se enfrenta un delito contra el medio ambiente, aparte del rosario de delitos, ¿no?, que se le suele atribuir a este tipo de sectas destructivas, que muchas veces, como mencionabas, hablábamos de coacciones, de abusos sexuales, etcétera, la verdad que esperemos, ¿no?, que este señor sea juzgado y condenado, ¿no?, por todo el medio ambiente. Además, en el chequeo policial, por lo visto, 90.000 euros en metálico, un revólver, 19 kilos de marihuana, o sea, tenía todo un laboratorio este elemento. Sí, además es que el uso de sustancias psicoactivas también es habitual en las sectas, ¿no?, para inducir esos estados, ¿no?, de éxtasis o de esa sensación de que uno está en un estado superior, ¿no?, que se suele conseguir a través de la inducción de la meditación y el consumo de sustancias psicoactivas. Y en material esotérico, me imagino que tendría también calaveras y cosas. Y conseguía que los que le seguían, o las que le seguían, abandonasen sus familias, en muchos casos perdían su patrimonio. Muy propio del protocolo de las sectas, ¿no? Efectivamente. Y fíjense ustedes que este señor vivía en… había una serie de casas cuevas en la finca que tenía, finca de 100.000 metros, ¿eh? O sea, no era una parcelera, no, era una finca de 100.000 metros donde existían bastantes casas cuevas. Él residía en una, en una, con varias mujeres. Y no salía de aquella casa cueva más que en momentos muy puntuales. Con lo cual, miren ustedes, pues a lo mejor es que eso lo pasaba muy bien allí dentro, pero desde luego la cuestión es así. La mansión plegó. Sí, sí, o sea, y además les hacía cortes en la lengua, practicaba unas cosas que son extrañísimas y rarísimas. Y desde luego, a lo mejor la marihuana también se utilizaba para otras cosas que no era precisamente para dar color ni olor. El Lama era famoso en la zona por organizar retiros y otras actividades a través de la fundación financiada con los pagos de los asistentes a las actividades. En ellas utilizaba diferentes técnicas de manipulación coerciva. Suministraba sustancias ecuativas peligrosas para la salud a las que se refería como productos milagrosos o de sanación, con las que manipulaba las voluntades de sus seguidores con fines económicos y de poder. Los miembros de la secta habían perdido, como decía Pepe Bonet, todo contacto con la familia. El complejo, 10.000 metros cuadrados, amigos. 10.000 metros cuadrados. Y el individuo, naturalmente, se hacía acompañar por féminas a su servicio. Por cierto, otro común denominador de todos estos iluminados, de todos estos maestros que al final lo que tienen son esclavas sexuales a sus pies. Es bastante habitual. O sea, aquí, si analizamos las sectas más habituales o más conocidas en España y en el resto del mundo, nos encontramos con esos puntos en común, esos factores comunes. Es un líder que pretende ser carismático con unas ideaciones mesiánicas muchas veces, revelaciones, esclavas sexuales, esa pérdida del patrimonio que suele ser esquilmado. a los adeptos. Y luego, siempre a mí me gusta destacar cómo ha cambiado también la forma de captar adeptos de las sectas. Ahora ya no es el puerta a puerta, ahora ya también es a través de Internet, igual que se capta a los yihadistas, por ejemplo, las redes sociales, Internet, y luego a través de actividades supuestamente, digamos, que no son nocivas o inocentes, como pueden ser retiros espirituales, yogas, eso no quiere decir que tú lo que hagas yoga, por supuesto, estás en la secta, pero quiero decir que es un recurso, retiros espirituales, medicinas alternativas, ese tipo de actividades que salen un poco de la norma y que, digamos, tocan esa espiritualidad de las personas que muchas personas hoy en día buscan fuera de las religiones convencionales o habituales, de otras alternativas espirituales o del mindfulness, una serie de cuestiones que, por supuesto, quiero dejar claro que no todas las personas que hacen esas actividades están en sectas, pero que sí los sectarios o los líderes de la secta se valen de ellas. ¿Pueden utilizar ese tipo de herramientas? Exactamente, se valen de ellas, las constelaciones familiares, etc., se valen de esas herramientas para captar a adeptos. Las constelaciones familiares, así como otro tipo de abordajes terapéuticos puestos en marcha, en fin, por prohombres de la investigación de la psicología, naturalmente son herramientas de enorme interés que a veces, cuando caen en manos de criminales, pues sucede lo que sucede y también es verdad que tiene mucho que ver con la falta de formación de las personas, de la indigencia intelectual de algunas personas, verdad, que es, abren sus brazos para caer en los de individuos de estas características, pero bueno, Jung estuvo ahí, ¿no?, hablando de constelaciones familiares, por poner solamente un ejemplo, la meditación y el yoga son prácticas milenarias de personas, de un desarrollo personal enorme en muchísimos casos, insisto, solamente la indigencia intelectual, pues puede hacer que herramientas de estas características puedan ser utilizadas desde una perspectiva criminal, no así en su origen, yo por lo menos, desde luego, admiro muchísimo a Jung, he estudiado muchísimo a Jung, y naturalmente, es como si dijéramos, por ejemplo, pues que, pues que, internet, ¿no?, es malo, ¿no?, pues no, hay personas que hacen un uso nocivo de internet y se valen de él para aprovecharse de los demás, ¿no? La meditación me parece más inocua que internet, la verdad, seguramente, muchísimo más interesante, más interesante para la, para el desarrollo personal, o leer un buen libro, leer un buen libro, también. Pues, señores, el bulo, fíjense, el otro día, despedíamos el programa, creo que estaba, Pepe Bonet con nosotros, con la que se había organizado en un colegio cuando un abuelo se equivocó de, al recoger a su nieta, bueno, pues estamos en un momento tan sensibilizado, señoras y señores, que un bulo de un intento de secuestro de un niño ha acabado en el linchamiento de un hombre, Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José y compañía. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué ha pasado? No, en principio te iba a comentar el tema de un camionero que ha matado a su jefe de un puñetazo, que está ingresado en el, ese, era el tema que os tenía preparado para hoy, ¿sabes? María José. Vaya, pues en cualquier caso va a ser de enorme interés escuchar esa perspectiva, nosotros hemos analizado el caso, pero Fernando Sancho siempre tiene aportaciones muy interesantes. ¿En qué momento de la sociedad vivimos, Fernando? Hoy estamos dando noticias tremendas como, por ejemplo, efectivamente, este hombre que en una riña, en una riña laboral termina perdiendo la vida. Sí, habría que tener todos los datos para saber, bueno, si fue realmente algo que él iba ya dispuesto a cometer esa agresión o fue producto de un calentamiento en una discusión con su jefe. Lo que está claro es que ante estas situaciones que muchas veces pues cada fin de semana discusiones de tráfico, discusiones en una discoteca, bueno, pues pueden acabar en una riña que termina puñetazos, hay que decir que cualquier circunstancia puede ser letal y no es la primera vez que alguien da un puñetazo y que cuando cae la persona agredida pues termina falleciendo porque se golpea la cabeza al caer, ¿no? que parece ser que ha sido el caso. Lo que pasa es que tiene que haber algún tipo de situación agravante para que, bueno, pues en principio el juez decidiera ingresarlo en prisión como tentativa de homicidio y ahora ya se ha convertido después de que estuviera bueno, pues en el hospital luchando por su vida, finalmente falleciendo se convirtiera en un homicidio por imprudencia. Claro, es un tipo de calificación que en teoría pues esa persona bueno, pues tendrá que hacer frente después al juicio. Imaginamos que saldrá en libertad provisional de la cárcel pero que no no quita para decir que bueno, pues que es que no huelgan ese tipo de agresiones. Tampoco tenemos muy claro María José si la persona que es decir, la persona que agredió pues tenía era, pues no sé, de muchísimo más grande, muchísimo más fuerte, tenía por ejemplo conocimientos de algún tipo de arte marcial o de boxeo que esos son elementos que también a la hora de valorar lo que ha hecho su acción yo creo que tendrían mucha influencia y mucha determinación. Es decir, es muy diferente que haya sido una discusión acalorada y en un momento dado un arrebato a que haya sido algo que sabes que una persona que tiene el poder digamos pues por sus conocimientos o por su capacidad o porque es mucho más grande que el agredido pues haya podido aprovecharse de esa circunstancia para darle un tremendo puñetazo que al final ha acabado con su vida pero parece ser que la muerte se ha producido al golpearse la cabeza al caer no exactamente por las consecuencias directas del puñetazo. Esto claro es algo muy distinto en lo que sería la calificación de la agresión. O sea habría que ver cómo termina finalmente pero bueno lo que ha terminado es dramáticamente para el jefe de este camionero de 47 años en la provincia de Tarragona el polígono Riu-Clar que es una de las zonas muy conocidas industriales ese polígono de la provincia de Tarragona veremos cómo termina al final la situación pero como decimos de momento dramáticamente para el jefe de esa empresa que ha terminado pues con su fallecimiento. Muchas gracias Fernando Sancho seguiremos naturalmente informando vamos una noticia muy reciente pero tan pronto como tengamos más datos las compartiremos con nuestros telespectadores muchísimas gracias gracias a vosotros un abrazo muy fuerte muy buenas muy buenas noches el bulo de un intento de secuestro de un niño acaba con el linchamiento de un hombre Javier y comentábamos que hace muy pocas fechas Pepe no sé si estaba Miguel también una una equivocación se organizó una en la puerta del colegio son habituales los que tenemos hijos en edad escolar así tenemos chat de padres es habitual y yo voy a contar un caso real que me ha pasado a mí mismo hace escasos días en el colegio de mis hijos y es que otro papá yo entiendo las preocupaciones de la gente se me acercó y me dijo que no sabía que encontrárselo porque había visto un individuo sospechoso me dio unas características físicas y que a su vez se lo había comentado otra madre del colegio que había visto un tipo sospechoso que no le encajaba allí en la puerta del colegio a la hora de la recogida de los niños etcétera hay que ser muy prudente con estas cosas que ser muy prudente y yo mi recomendación es que si uno ve algo que no le encaja llama a la policía no lo vaya cajando por ahí exactamente llama a la policía está bien pero tenemos que ser muy cuidadosos porque claro esto es como la pólvora empieza a sebular empieza a circular es que en el barrio o en el pueblo o en no sé dónde donde vive cada uno hemos visto hay un sujeto de estas características y tal hay gente aunque nos cueste creerlo hay gente malintencionada que difunde estos bulls a propósito con el fin pues no lo sabemos llamar la atención tener su minutito de gloria se divierten con ello o sea no puedo dar una explicación porque no la tengo pero hay gente que hace esto de manera intencionada entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque en este caso ha terminado con el linchamiento de una persona que no tenía nada que ver voy a dar un dato en situaciones de estas incluso cuando pasan cosas de estas en los colegios la policía se hace pasar por mendigos por gente de esa para identificar a posible gente de esta entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se ve no se ve y con lo que decimos no hace como el teléfono roto de no es que mi coche es verde y cuando llega al final de la cadena resulta que hemos hecho paella para comer es decir si vemos cualquier cosa coger y avisar en el momento pero que no se prolongue ni se vaya difundiendo el buno en cuestión pues hasta aquí hemos llegado señoras y señores agradecer enormemente a nuestros invitados Javier de la U muchas gracias por estar con nosotros y compartir ese chat tan personal de tus hijos en el cole avisando vocación de servicio público de la huella del crimen además de ser un programa dedicado a los sucesos Pepe Bonet como siempre que enorme alegría muchas gracias un placer para mí acompáñanos Miguel Romero muchísimas gracias por estar con nosotros nos vamos pero antes de despedirnos quien no quiere envejecer de la mejor manera posible pues con colacelantíox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben verdad son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacelantíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobial día de colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es señoras, señores gracias por su atención buenas noches y hasta mañana gracias por su atención gracias por su atención Gracias por ver el video.